Ay, cumbamba, coyoyo, rumbero me llaman Canto lo que se baila, rumbero me llaman El folclor de mi país, rumbero me llaman No tiene comparación, rumbero me llaman Canto de día y de noche, rumbero me llaman Con todo el corazón, rumbero me llaman Suena dos colinas, canta, rumbero me llaman Este golpe de tambor, rumbero me llaman Como podrá una culebra, rumbero me llaman Subirse por una mata, rumbero me llaman Sin tener mano ni pata, rumbero me llaman Torciendo el cuerpo se quiebra, rumbero me llaman Tócame el cumbaco, pepe, rumbero me llaman Como tú le sabes dar, rumbero me llaman La rumba se ha puesto buena, rumbero me llaman Pa' ponernos a gozar, rumbero me llaman Rumbero me llaman, rumbero me llaman